Así es, con Carlos Núñez. Bueno, ojalá, de verdad que yo creo que ese día haremos una gran fiesta. Hemos tenido como varios, no sé si valdrá el término, conatos de alegría, ¿no? Nos hemos alegrado, pero necesitamos una gran alegría. Yo creo que esta gente que está, de verdad que son unos bandidos, son unos bandidos. Hemos llevado a unos términos insospechados, porque de verdad es que esto es insospechado lo que está sucediendo en nuestro país. Esto nadie, yo creo que, bueno, ¿no? El presidente Carlos Andrés Pérez, hay uno de esos videos que él narra fielmente lo que sucedería si Chávez estuviese en el poder. Claro. Porque es que Chávez es el padre, el monstruo. O sea, es el verdadero monstruo. Es el gran culpable. Sí, porque ahora entonces, ahora es un héroe. No puede ser. Hasta santo, ¿eh? Nosotros no, es un santo. No podemos perder la memoria. Señores, ¿cómo es eso que el venezolano no tiene memoria? Sí. ¿Cómo es posible que nuestra gente esté muriendo de hambre y todavía haya chavistas? Y todavía crean que Chávez, o sea, es imposible. Mira, a mí no me gusta hablar de política, de verdad. Pero esto, esto me enerva la sangre, porque esto ya es una cosa que uno no, mira, se me pagan los pelos. Uno ya no aguanta. No aguanta tanta sin ver el sur. Y uno cree lo que está pasando. Fíjate, Pérez tomó el poder el 23 de enero del año 89 y el 27 de febrero, o sea, dos meses después, hubo un caracazo porque el gobierno de Pérez era un fracaso. Correcto. Dos meses. No había pasado ni un punto por ciento, ni un uno por ciento de lo que está pasando ahora. Y la gente se fue a la calle. Y tú ves una pasividad increíble entre la gente. Pero, Carlos, ¿tú sabes por qué? Lo más doloroso de todo esto es que todo tiene una explicación. Somos una sociedad de cómplices. Somos todos, porque no es que no eres tú ni soy yo, uno más que otro, obviamente. Pero es que los venezolanos somos una sociedad de cómplices, porque si no, explícame tú cómo esta gente todavía está allí. Tú estás tratándome de decir que nos tarifaron. Pero, por supuesto, todo el mundo tenía un precio. Y a mí nadie que me diga que no. Todo el mundo tenía un precio. La gente que está aquí, todavía hacemos negocios con los enchufados, ¿o no? Entonces, la gente viene aquí, yo veo los programas de televisión. Los medios de comunicación tienen una gran responsabilidad. Yo veo la gente en los programas de televisión y dicen, no, porque los enchufados. Pero deja que ese señor que está hablando, alguien venga y le diga, te voy a comprar una casa. Está deseoso de conocer un enchufado. Pero ven acá, mi esposo vende, es broker, o a Miami Realty, valga la cuña. Valga, vale, sí vale. Ok, viene un chavista y mi esposo le va a decir que no le va a vender una casa. No, porque no le puede pedir sus antecedentes políticos, eso es su negocio. Además, eso es ilegal. Yo no le puedo decir, mira, dame esto de expediente. Ellos lo máximo que pueden decir es que el banco tiene que averiguar. Pero eso es normal en esta situación, Katy, pero aquí hay mucha gente que se pasea por las calles de Doral y está haciendo negocios con Venezuela y con el gobierno. Directamente. Yo me gané unos reales en Venezuela y decí, vine a los Estados Unidos y, bueno, compré una casa. ¿Verdad? Yo no estoy haciendo negocio, el Rialto por lo menos no está haciendo negocio con el gobierno de Venezuela. Ah, bueno, si este señor está haciendo cosas indebidas, las autoridades que se encarguen. Pero es que aquí hay mucha gente que se da golpes de pecho y lo he visto con bandera y todo. Por eso es que te digo, por eso es que te digo que somos una sociedad de cómplices. No es que tú le vendas. A mí viene mañana una persona y quiere anunciar en la revista. Yo no sé de dónde trajo su dinero, si su negocio lo hizo porque fue enchufado o no fue enchufado. Yo no le puedo decir que no, porque entonces sería de verdad lógico decirle que no. No, es que no puede. No puedo decirle que no. Mira, no sé qué negocio es. Por ejemplo, recuerdo aquella vez que dijeron que un restaurante de sushi era de unos enchufados. O sea, y estaba haciendo publicidad por todas partes. Entonces, ¿qué hacen? Le quitan la publicidad. O sea, es un tema complicado este porque nosotros estamos entre enchufados y uno no sabe. Uno no va a pedir, mira, dame, ¿qué hiciste? ¿Te enchufaste? ¿Cómo fue? Pero sin embargo, sin embargo, Katy, tenemos una sociedad que se alió por dinero con un gobierno. Sí, sí, sí. En Venezuela también. Y todo el mundo está esperando a ver cómo hace para conectarse con un general. Claro. Porque tú sabes, este tipo de gobierno impusieron aquella tesis de que primero yo, segundo yo y tercero yo. Y tercero yo. Pero es que por eso es que dura 18 años. Entonces, ¿qué me importa el país? Porque lastimosamente. Entonces, no nos dimos cuenta que estaban desangrando al país, que estaban dejando esta... Regalamos nuestras reservas. O sea, estamos inundados. ¿Y cómo salimos según un criterio de una mujer que se vino el 6 de diciembre que llamó a su brujo y le dijo, vete, porque esto se acabó, porque eso tiene que ser un brujo interno que tú tienes? Y te dijo, vete, porque sabías ya que lo que venía, porque a mí me pasó más o menos igual, solo que yo tardé un año más en convencer a Rosa para venirnos por acá. Pero, ¿cómo ves tú la salida? Mira, tú sabes que es curioso, porque yo hace ratito estaba hablando con José, con José Hernández. Y entonces, yo le digo, mira, yo no veo una solución pacífica. O sea, no veo una solución de verdad sin violencia. Yo creo que es por la violencia. Lamentablemente, creo que es por la violencia. Pero entonces él me dice, pero más violencia. Y tiene razón. Más violencia es imposible. Porque esto que estamos viviendo en Venezuela es una guerra. Sí, lo que falta son los saqueos nada más. Es el único detonante, pues, que yo creo que... Y yo creo que el gobierno quiere que pase eso porque van a culpar a la oposición de haber propiciado esos hechos. Y entonces plantean ya que es una guerra entre el gobierno y la oposición. Como tienen las armas y tienen el poder, pues entonces ganan la guerra. Y aplastan a la oposición. Mentiras, a un pueblo. Pero ellos tratan de decir que es la oposición porque ya están diciendo que los organizadores de los saqueos y de la violencia y que se reunían con los pranks. Cuando todo el mundo sabe que es totalmente lo contrario. Exacto. Entonces, no, que es la gente de la oposición. Entonces, están ellos como guindando en un hilito que les deje la oportunidad de tener una opción de ganar. Porque ellos no van a nunca ir a unas elecciones. Ellos han perdido muchas elecciones. Eso es con la toda alegría que tú nombraste. Él dice que él está de acuerdo en que, bueno, que lógicamente todos quisiéramos que fuese una vía pacífica y fuese a través de las elecciones, ¿no? Chávez tuvo 19... ¿Elecciones? 19 elecciones, ¿no? Sí, sí, un montón. 19 elecciones. Y perdió referéndum. Y creo que perdió una sola, ¿no? Fue a través de los votos supuestamente del pueblo. Porque de verdad yo creo que sí que él ganó. Eso debería ser la verdadera salida democrática, pacífica, no sé qué. Yo creo que no va a ser así. Algo va a pasar para que haya elecciones. Porque si la situación no ha cambiado en nada, como tú te has dado cuenta, ¿por qué se reconocieron la derrota del 6 de diciembre en el Congreso o en la Asamblea Nacional? ¿Algo pasa? Porque era abrumadora la cantidad de votos, obviamente, ¿no? Pero fíjate tú que a pesar de toda esta situación, lo que te decía antes, todavía hay chavistas. Ahora explícame qué es lo que funciona en la mente de esta gente que todavía está venerando a una persona que no está. Porque, bueno, evidentemente Chávez era mejor que Maduro. ¿No crees tú que es la excusa? La verdad es que yo no sé. Algo le tienen que estar dando a esa gente para que... Están persiguiendo una pierna de cochino. Todos andan buscando dinero, una solución a su problema. Y tú me perdonas, pero las Fuerzas Armadas, o sea, son unos bandidos todos. Esa es la peor lacra que nos ha tocado. Mira, vamos a un corte. Los que están ahora, ¿no? Sí. Vamos a un corte y vamos a entrar un poquito en el segmento que viene. En un tema que yo sé que tiene un total de política, pero vamos a tocar por encima del tema de la política endoral. Y vamos a entrar en un tema que yo sé que te va a gustar mucho. Y vamos a hablar de la revista. Tu revista. Ya regresamos, amigo, con Katy para que hablemos de su nuevo muchacho. De su nuevo muchacho. Así es, con Carlos Núñez.